Música Muy bien, continuando con enfoque informativo, está en nuestros estudios Samuel Caja, él es consejero universitario y definitivamente se está organizando un evento académico denominado Fortaleciendo Capacidades de la Juventud Cajamarquina y vamos a hablar sobre este evento y qué es lo que buscan desde la universidad generando espacios de debate, espacios que permita explicar el rol que cumple la universidad pero también quizás las autoridades para lograr el desarrollo de nuestra región Samuel, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido Tito, buenas noches, muchas gracias un saludo a todos los televidentes, un saludo cordial desde como miembro del Consejo Universitario a todos los televidentes ¿Cuál es el objetivo de organizar y desarrollar este evento? El objetivo principal es fortalecer las capacidades de todos los estudiantes en la parte académica, en la parte innovativa y en la parte emprendedora Si bien es cierto, dentro de la universidad como que hemos descuidado un poco la parte de la motivación a nuestros estudiantes de parte de la dirección central, rector, vice-rector académico entonces eso nos ha tomado la iniciativa a nosotros, el TEL estudiantil a emprender, a abrir el nuevo camino de los debates académicos de los debates que realmente conlleven a crear nuevas fuentes de conocimientos y de integración en nuestros compañeros estudiantes ¿Cuál es el temario que se ha definido desarrollar en este evento académico? Mira Tito, tenemos un sinnúmero de temas que a continuación voy a mencionar algunos principales pero antes debo mencionar que la universidad a mi criterio debe estar fundamentada en la creación de nuevas tecnologías, nuevas ciencias considerando que el estudiante es la carta de presentación ante la sociedad y definitivamente eso es lo que muestra la universidad Entonces, ya yéndonos al tema básicamente de los temas tenemos por ejemplo el tema de innovación tecnológica En innovación tecnológica hemos considerado traer un personaje de la ciudad de Lima que su nombre es Ronald Barrientos él tiene una certificación internacional a trabajar en el gobierno de innovación tecnológica y el objetivo principal de él, que venga a nuestra universidad es que nos muestre el avance que tiene, la experiencia que tiene el trabajo que viene haciendo, cómo debemos crear nuevas fuentes de trabajo qué hacer en este campo más que todo ya de avance de la ciencia por otro lado, también tenemos reforma universitaria un tema de que ahora está un poco medio candente en el ámbito nacional y hemos traído a dos personajes, o vamos a traer dos personajes que van a debatir en la universidad y el estudiante va a tener que sacar sus propias conclusiones uno es el señor Orlando Velázquez Benítez, presidente de la Asamblea Nacional Rectores y por el otro lado es el señor Sergio Tejada Galindo ambos han presentado un proyecto de ley y que definitivamente se va a tener que debatir en el Congreso de la República o sea, debatió en el Congreso de la República y el objetivo principal acá, ambos dicen que los proyectos están mal o sea, para Orlando el proyecto de Tejada está mal y para Tejada el proyecto de Velázquez está mal entonces ellos van a debatir en nuestra universidad, en nuestra aula magna y el propio estudiante ahí va a sacar su propia conclusión qué pasaría si traemos a Velázquez, nos convence, o si traemos a Tejada nos convence entonces el objetivo es convergerlos, hacerlos debatir y que el estudiante saque su propia conclusión de la misma forma tenemos otro tema muy importante que es el tema de liderazgo para el cambio si bien es cierto, aquí en nuestra universidad nosotros salimos a protestar pero no llevamos propuesta, debemos llevar propuesta, debemos llevar una alternativa es decir, nosotros tenemos esto, considerando que la problemática no se resuelve con ajos y cebollas no se resuelve saliendo a la calle a protestar, sino llevando propuestas y por eso que en este tema, para darle un enfoque direccional, un enfoque diferente al tema liderazgo de la juventud hemos considerado traer a un ponente cuyo nombre es Orlando Mendoza Ayala tiene un centro cultural de motivación en la ciudad de Lima conocido como TEA entonces él va a venir a contarnos su experiencia, además que tiene una certificación internacional exponiendo en Sudamérica, en el Perú, en todo el país prácticamente y por otro lado también tenemos el tema del rol de los gobiernos regionales y acá en este tema está invitado nuestro presidente regional para que él vaya y de su punto de vista así como él, están otros congresistas, Mesías Guevara, Lucho Yata, Ramiro Bardales el alcalde de Baños, Manuel Julca todos ellos van a dar una perspectiva, un enfoque cuál es el rol de los gobiernos locales, regionales que deberían cumplir, porque si bien es cierto, ustedes tienen conocimiento o tenemos conocimiento de que hay dinero, pero no hay capacidad de inversión, decimos entonces ellos van a debatir ahí, punto, otro tema es el, cuál es el rol de los gobiernos perdón, el rol de los medios de comunicación y el gobierno en este tema traemos a la señora Blanca Rosales, periodista de TV Perú además también ha sido miembra de la República entonces va a tener que debatir con otro personaje que es nuestro amigo Jorge Pereira que tienen dos diferentes posiciones y ahí el estudiante, como decía yo, va a sacar su propia conclusión Seguramente se van a abordar muchos otros temas ¿Cuál es el rol del estudiante o del participante en este caso, en estas conferencias? ¿Va a haber alguien de ustedes quien también va a consultar o va a exponer el tema del rol del universitario el tema de la normatividad de la universidad en nuestro país? Sí, efectivamente tenemos en el tema del rol de los jóvenes en la política nacional tenemos otro tema, y ahí está invitado nuestro presidente de la federación nuestro presidente actual de la FED, de la Federación de Estudiantes del Perú y así como otros participantes jóvenes nacionales en este tema específico traemos a un joven cuyo nombre es René Galarreta representante de la Secretaría Nacional de Juventudes ellos tienen un trabajo descentralizado en todo el país entonces él también viene a dar su punto de vista a debatir su punto de vista con lo que mencionamos anteriormente Muy bien, me parece interesante que este tipo de eventos académicos se estén realizando en la universidad y escuchar los diferentes puntos de vista porque de eso se trata y tratar de sacar conclusiones que tiene que ver y que se tiene que orientar a favor de la universidad de los universitarios como de la universidad como institución tú manifestabas en un momento de que el tema de con una movilización o con una marcha no se solucionan los problemas y que tenemos que debatir, me parece interesante, llevar propuestas sobre ese tema, ustedes no comparten el tema de la movilización social en un reclamo social, por ejemplo Betito, mira, nosotros en ese tema de una oposición particular nosotros somos del objetivo de primero agotar la vía diplomática si es que no se agota, no se logra por la vía diplomática un objetivo, ya sea social o estudiantil El tema de la defensa de la universidad, por ejemplo ¿Cuántos años ya, por ejemplo, se ha ido ya reclamando por la vía diplomática, por la vía del diálogo, de la conversación sobre la defensa de la universidad pública y los resultados? Los resultados, hasta el momento, digamos, no son los esperados Sí, mira, precisamente en este tema, como tú dices, de la defensa de la universidad se viene dando desde ya varios años Es un reclamo histórico Es un reclamo histórico, definitivamente Y no solamente en nuestro país, sino en otros países también En toda Latinoamérica Entonces, mira Tito, en este tema, como tú dices acá en el tema de la reforma universitaria Básicamente lo que me preguntas se enfoca a este tema Entonces, nosotros no estamos, digamos, en la capacidad Estamos en la capacidad, pero no contamos con los medios de elaborar un proyecto, por ejemplo, de ley Que sí lo puede hacer un congresista Ellos sí lo pueden presentar en el proyecto de ley Pero ahí tenemos dos posiciones, Tito Tenemos dos posiciones Para que ellos debatan Y nosotros sacamos nuestras propias conclusiones Nosotros vamos a sacarnos nuestras propias conclusiones El tema es la toma de decisiones, ¿no? Lamentablemente, desde los estudiantes, por ejemplo Pueden presentar una propuesta Pero los que toman decisiones son siempre los de arriba El Congreso o el Ejecutivo Y por lo general, las decisiones que ellos toman No siempre favorece a los estudiantes o a la universidad pública Y creo que en ese tema, probablemente, más adelante Podemos ir debatiendo alguna invocación a los cajamarquinos ¿Va a ser abierto este evento? ¿Quiénes pueden participar? Y si va a haber algún reconocimiento, alguna certificación Por favor, haga la invitación Sí, muchas gracias, Tito Definitivamente, el evento tiene un certificado por 40 horas Que equivalen a dos créditos Y la asistencia es La invitación que yo hago desde acá, desde el canal Es a toda la comunidad cajamarquina A todos los estudiantes de las universidades públicas Particulares, institutos Todos los que tengan la voluntad de asistir Técnicos profesionales Cuyos precios son los siguientes Para los técnicos y profesionales Hemos considerado 15 soles Para los estudiantes de otras universidades particulares 10 soles Y para nuestros estudiantes de la universidad nacional 5 soles Demasiado barato Demasiado barato Asequible Muy bien, ¿dónde pueden hacer la inscripción? Y la universidad, tenemos una Ubicada en este momento una caseta Al entrar a la universidad Ahí se están promocionando las entradas Y además que este evento va a tener un final Con una diversión, con la tropiva Vamos a asistir Un evento social Un evento de confraternidad Un evento social Entonces, acá hay un detalle Ya que nuestros compañeros cachimbos Han ingresado recién Y queremos darle también la bienvenida a ellos Con este evento Y al final con el evento de confraternidad Con la tropiva Muy bien, muchas gracias Samuel Caja por venir Seguramente habrá más espacios Más adelante para seguir conversando Estos temas que me parece son De importancia General Si me permite un momentito Para hacer la invitación A toda la comunidad cajamarquina A todos los estudiantes A toda la gente emprendedora Innovadora Que asistan a este A este magno evento Que tiene ponentes de reconocida trayectoria He mencionado algunos Están saliendo en los afiches En la publicidad Están todos los ponentes que van a estar El tema es generar el debate Entonces Tito Muchas gracias por darme este espacio Y más bien Que han invitados todos Incluso Muy bien Estaremos por ahí De todas maneras No vamos a perder estas ponencias Fue Samuel Caja Él es consejero universitario En unos instantes Ya estarán nuestros estudios también Kevin Bustamante Cubas Estudiante de la Universidad Nacional de Cajamarca Para ver este tema también ¿Cómo asumen ellos Estos eventos académicos Que se está iniciando En la primera casa superior de estudios De nuestra ciudad Música 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 Amén. Amén. Muy bien, continuamos con Enfoque Informativo, está en nuestros estudios Kevin Bustamante Cubas, él es estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Cajamarca. Lo hemos invitado porque es necesario también darles ese espacio que se merecen a nuestros estudiantes universitarios, no como ellos asumen esa responsabilidad de estudiantes, pero también que proponen en el tema de ir mejorando el nivel competitivo de la educación universitaria en nuestro país que lamentablemente desde el gobierno central cuestionan mucho. ¿Qué tal Kevin? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad que se nos brinda y un saludo especial y cordial para todos los televidentes. Muy bien, especialmente a los universitarios. ¿Cómo asumen ustedes como estudiantes la primera semana académica de fortalecimiento de capacidades de la juventud cajamarquina? De espacios que de hecho no se han venido realizando en estos últimos años. Cierto, desde mi perspectiva, con respecto a la primera semana académica en calidad de estudiante, es para mí una innovación y desarrollo positivos en la educación, ya que la problemática, el contexto, la realidad en que vivimos nos exige una formación más rigurosa, por decirse así, y competitiva. Este espacio justamente va a permitir enriquecer las propuestas para que los universitarios, la población en general, adopte una posición y enrumbar el camino que ustedes como universitarios quieren, pero también como sociedad, como Cajamarca, como región. Cierto, este, si es de gran provecho ya que se estarán tratando temas políticos, económicos, sociales, y por qué no decirlo, en fin, culturales, ¿no? Entonces esos temas tienen que ver con que se asuman las autoridades políticas como universitarias, como estudiantes también. Cierto, porque somos conscientes de que la juventud somos el futuro de nuestro país y necesitamos de una fuerte formación política. Definitivamente, ¿no? Considerarse que los problemas en las universidades, los problemas sociales, como Cajamarca, el tema del problema conga, por decir, el tema ambiental, los derechos de los trabajadores, ¿tiene que resolverse mediante una propuesta política o una respuesta solamente técnica? Sería desde una respuesta técnica y política, y por qué no decirlo técnico-política, porque sabemos que la política es lo que maneja la situación, el contexto, ¿no? Claro. Y ya que en esta semana académica se estarán tratando temas ambientales, temas de minería, entonces nosotros tenemos que ver, analizar cuáles son los pros, los contras, los beneficios y perjuicios, los beneficios que trae para nuestro pueblo. Me decías que vas por el tercer ciclo en la carrera de estudiante. ¿Cómo ves tú el desempeño del rector académico, o del rector y de todas las autoridades de la universidad, como de los maestros en ir orientando el debate académico, universitario, para llegar a lo que tú decías, lograr una educación competitiva, rigurosa, fuerte, y el nivel universitario en nuestro país se tenga que ir levantando permanentemente? Cierto. Tal vez hasta cierto punto estaba un poco atenuado, ¿no? Pero por iniciativa de los mismos estudiantes, ahora sí creo que vamos a marchar bien y mejor. ¿Estos eventos se deben realizar permanentemente? Definitivamente, permanentemente, porque esto trae, como le decía, un principio de innovación y desarrollo. Definitivamente, ¿no? El tema de innovación creo que es un tema de que muchas universidades de otros países del mundo nos llevan mucha distancia, ¿no? ¿Y eso es responsabilidad de quiénes? Es cierto, de las autoridades administrativas en el campo de la educación. Pero también una propuesta política nacional, ¿no? Claro, en base a ello, ¿no? Claro, porque ahora ha proliferado mucho el tema de la privatización de la educación. Hay bastantes universidades privadas que muchos no tienen los equipos ni la implementación correspondiente para formar profesionales, ¿no? No todas, pero la debilidad es amplia. Cierto, en el tema de la privatización de las universidades, creo que vamos por una senda negativa, porque somos conocedores de que en nuestro país, las familias que conforman nuestro país, el núcleo social, la mayoría somos de escasos recursos económicos, y para acceder a una universidad privada sería imposible. Se quedaría sin opción. O sea, esa política de ir privatizando la educación en nuestro país va en contra de la mayoría, ¿no? Que somos... Va en contra de la mayoría. Estamos en el sector de pobreza, ¿no? En contra del pueblo y debe detenerse, debe detenerse. El tema de la educación privada también, nivel inicial, primaria, secundaria, ¿qué opinas al respecto? Pasa lo mismo. Acceden solamente las personas de altos recursos económicos y los que no, pues ahí quedamos, ¿no? Bueno, habrá que ampliarla definitivamente el tema de la educación estatal, gratuita a nivel nacional, ¿no? Durante tu intervención manifestabas que las decisiones para lograr el respeto a los derechos de los trabajadores, como el tema también del cuidado del medio ambiente, pasa por un tema técnico político, ¿no? Conga es un tema, símbolo a nivel nacional, que se resume en todos los problemas que existen de los abusos que realiza la actividad minera en nuestro país. Cierto. ¿Tú consideras de que esa decisión lo debe de tomar el presidente de la República en que ese proyecto ya debe de anularse? ¿O es que tiene que pasar por un proceso de conversación, de diálogo, que lamentablemente las mesas de diálogo en Cajamarca no han tenido resultados, no? Tiene que haber diálogo. Y sobre todo la decisión es del pueblo, no del presidente, sino del pueblo, porque nosotros hemos elegido al presidente para que haga el bien para el pueblo, ¿no? Claro, y además él hizo un ofrecimiento público, ¿no? De defender los recursos hídricos. Y no lo está cumpliendo. No lo está cumpliendo. Eso, ¿cómo calificar al presidente? Podría decirse así, en el fondo de la esencia de la política, él es antipolítico, porque política quiere decir el bien común, el bien de todos. Ya. ¿Y él está haciendo el bien de todos? Definitivamente no. De un pequeño grupo nada más, ¿no? Cierto. De poder en este caso. ¿Es más que lo mismo? ¿Es el continuismo de los anteriores presidentes? Podría decirse que sí, porque somos simples peones en el tablero de la política mundial. Seguimos siendo un, digamos, parte de un dominio de un gobierno extranjero, como en este caso Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, cierto. ¿Algún mensaje a los estudiantes cajamarquinos, a la población referente a este evento que ustedes van a desarrollar, creo que inicia el lunes? Cierto. Este, el mensaje sería de que es una oportunidad para todos los estudiantes, la juventud cajamarquina y todas las personas que se adhieren con estos temas, ¿no? Porque un tema, una semana académica de estas no se ha hecho durante, ¿hace cuántos años, no? Varios años, sí. Y es una oportunidad. Muy bien, este, Kevin, gracias por venir. Seguramente vamos a seguir conversando más adelante sobre estos y otros temas con el objetivo de que se vaya fortaleciendo, ¿no? El nivel académico, pero también de que se ve, esta voz llegue hasta el nivel central y se vaya cumpliendo el derecho de la universidad, este, pública a nivel nacional, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, fue Kevin, este, Bustamante Cubas, estudiante de la Universidad Nacional de Cajamarca, en la carrera de Derecho. Vamos a una pausa comercial y retornamos. ¡Gracias!